Es hasta final de los años 20 en que empieza a haber otra vez una serie de películas y quizás la que es más destacable es una que se llama Alas, de William Wellman. Es muy curioso porque el director, William Wellman, es de los primeros americanos que se involucraron en la guerra. Al estallar la guerra, él fue como una cuestión personal, porque Estados Unidos no estaba en guerra, se inscribió en una cuadrilla de aviones francesa llamada Lafayette. Y él, desde 1914 a 1917, vuela como un oficial francés contra las posiciones alemanas. En ese sentido tenía una vivencia en primera persona. Es impresionante con toda la tecnología que tenía a su disposición, la manera en que se recrean esas acrobacias aéreas, todo ese ámbito de lo que significó que por primera vez en esta guerra se usó a la aviación como una arma. Y lo que es impresionante, una vez más, es esa especie casi como de ballet aéreo que logra y la manera en que maneja esa cuestión de que los aviadores, al estar volando, vivían la libertad. Hay que destacar nada más de esta película, que es el primer Oscar que se entrega a la mejor película. Es el Oscar a la mejor película de 1927. Y es una especie de canto de cisne de una era que en ese momento estaba terminando, el cine silente o el cine mudo, que nunca fue verdaderamente silente, siempre iba con música. Y no era mudo, sino era, digamos, un cine que resaltaba y le dedicaba y le daba mucho énfasis a lo que era la presentación visual de las cosas. Ojalá y puedan ir a verla. Gracias por ver el video.